En FIAR 2022 conocimos al padre de uno de los jóvenes que hace 7 años crearon Arbanit Fellow, una empresa que hoy negocia en FIAR 2022 y que en estos días estuvo los dos jóvenes negociando en la Cial en París. Al señor Diego Calier, le preguntamos cómo se inició este emprendimiento. Bueno, esta empresa nació hace 7 años atrás, fue un emprendimiento de mi hijo Ivo Kraliev y de Gaby Freites, dos compañeros de la facultad, estaban estudiando hotelería y turismo. Empezó como un emprendimiento de fin de semana y fue creciendo con el correr de los años, hace 7 años que empezaron. ¿Cómo le está yendo? La verdad que no nos podemos quejar, el crecimiento fue vertiginoso, es un producto premium, es un cubanito premium ya relleno. Tenemos una línea de clásicos, digamos que es pasta de maní, pasta de dulce leche y pasta de avellana. Tenemos la línea de verano que es la línea frutal en sí, que es frutilla, maracuyá y fruto del bosque. Y ahora el 10 de noviembre estamos lanzando otra línea más que la línea vegana, que es café, marroc, limón y cacao. ¿Dónde comercializan estos productos? Bueno, actualmente estamos desde la Quiaca a Ushuaia, en toda la Argentina, estamos ya en diferentes mercados también de acá de la Argentina, pero consolidándonos en toda la Argentina, poniendo pie fuerte siempre en todo lo que es el litoral nuestro, el Santa Fe y Rosario. ¿Cuál es el lema de esta empresa? Vos me lo contabas hace un rato charlando fuera de cámara. Bueno, nosotros tenemos dos. Esto empezó cuando los chicos descubrieron una frase de una profesora que les quedó rondando, que era, la comida trae felicidad. Entonces, la felicidad encontró su sabor en los cubanitos nuestros y por otro lado es un amor al primer mordisco. Ahora, es una integración completa de familias y también por lo que me contabas con el personal. Realmente empezó, en sí empezó como un proyecto de ellos, de gente joven como un emprendimiento. Pero bueno, yo tengo una formación publicitaria, marquetinera, el padre de Gaby es toda la parte de maquinarias y demás, entonces terminamos siendo brazos importantes dentro de la empresa sin querer, ¿no? O sea, terminó siendo una empresa familiar. ¿Cuál es el lugar más lejos que llegan dentro de la República Argentina? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Salta, por el lado norte también. Hemos estado ahora en Formosa, en Corrientes tenemos también, en todos lados. Aunque no crean, es un producto que también se consume mucho en el norte argentino. ¿Qué le dirías a aquellos distribuidores o mayoristas o kiosqueros para que ofrezcan este producto? Que no lo puedan perder, que es algo innovador. O sea, no deja de ser el típico y querido cubanito, es la infancia y demás. Pero esto es una vuelta de tuerca, es con pastas, pueden ponerlo en el freezer, se congela el gusto y sigue crocante el cucurucho. Es algo totalmente innovador. ¿Qué tiempo lo puedo tener guardado? Tiene un vencimiento de seis meses por sanidad y las pastas, nosotros tenemos también las pastas, la pasta de maní y pasta de dulce de leche, un año de vencimiento. ¿Y una vez congelado? No, una vez congelado lo podés dejar tranquilamente, no pasa nada con eso. Lo podés descongelar también y vuelve a la esencia natural, no se ablanda ni nada. ¿Cómo lo descongelás? ¿Lo dejás nada más a temperatura natural? No, podés directamente sacarlo de frío y comerlo, como si fuera un heladito te queda, directamente. Después, si se te pasó y se quedó, vuelve al estado natural, vuelve con la crocancia que tiene el cucurucho. Algo verdaderamente totalmente diferente. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, por Instagram, Arbanit, Arbanit así como suena, Arbanit A-R-B-A-L-A-R-G-A-N-I-T. Y después, si no, con nuestro teléfono, 341-6900-400. ¿Desde Rosario para toda la República Argentina y también podría ser para gran parte de Latinoamérica o no? Estuvimos en ronda de negocios esta semana y mi hijo y Gaby en este momento estaban en Cial, en París, presentando en la feria más grande internacional de alimentos del mundo, presentamos los cubanitos orgullos de Rosario. ¿Cómo le está yendo allá en la Cial, en París? No, fue muy bien. Hoy recién estuve en una charla con el de Comercio Exterior, con Germán, y dice que le fue realmente muy bien allá afuera. O sea, estamos esperando y seguimos esperando el apoyo de Comercio Exterior como para seguir viajando y poder mostrar el producto en otras partes del mundo. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Que lo prueben, que lo conozcan. Es un producto realmente innovador, es digno, es muy rico. Eso es lo que nos queda. Repetino, de nuevo, ¿dónde pueden contactarse y ver los productos que tienen ustedes? Por Instagram, en Arbanit, y si no, por el 341-6900-400, que es el teléfono directo de fábrica para contactarse con nosotros.